Lo que nunca te esperas, lo que nunca has deseado, te puede ocurrir un día, y eso hoy lo he soñado. Me he despertado muy temprano hoy, un sueño extraño y triste me despertó, te vi de pronto del brazo de otro, que hasta donde desayunas te acompaño, casi me caigo del lecho al verte así. Casi le da un ataque a mi pobre corazón, abrí los ojos muy grandes para creerlo, pero mis ojos no me engañaban, tenían razón. Pero mis ojos no me engañaban, tenían razón. Lo que nunca te esperas, lo que nunca has deseado, te puede ocurrir un día, y lo he comprobado. No dije nada, él te acompañaba, con recto trato y con elegancia. No quise pensar mal, por adelantado, pero me desperté en ese momento exacto. Eso es lo bueno, de cada sueño, siempre despiertas en lo peor, te quedas siempre muy extrañado, no puede ser lo que hoy he soñado. Solo es sueño, que buena suerte, pues no me gustaría de verdad así verte. No te preocupes, solo fue un sueño, tomo mi desayuno, y sigo en mi empeño. Lo que nunca te esperas, lo que nunca has deseado, te puede ocurrir un día, y lo he comprobado.